Para Camarda, viene Marcos, viene Camarda, que busca el primero del partido, no, no, no Marcos La presión alta del conjunto de Temuco, a ver como termina Mauro, que era preparado para Cebedo y el primero, gol, 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 gol Serena, y salió del fondo, Batacazo Pae, desde la línea, desde la línea, el puro, Barreto le deja el peligro, desde la línea, y que dice, que dice el asistente, que dice, que dice el asistente Centro, que vino, pelota, uy Sigue jugando, sí Bien apurosa, Morano, Acevedo, que espera para el segundo 2, 1 ¡Suscríbete al canal!